Pero bueno, lo que quiero decir es que sí hace falta desde el Ejecutivo, a pesar de que los feminicidios son temas que se persiguen a nivel local, creo que hace falta voluntad política y acercamiento de parte del presidente. Esto, creo que eso aunado a este amor-odio que se le tiene al presidente, nubla el análisis de fondo, que es creo lo que tratamos de plantear hoy en esta mesa. ¿Qué análisis de fondo? Creo que hay tres cosas fundamentales, que es lo que les platico que traigo yo para hoy. Uno, el estudio en sí del feminicidio. Creo que nos hace falta ver espacios con mujeres feministas expertas en este tema. Marcela Lagarde, por ejemplo, creo que tendría que tener muchísimo más espacio. Ella fue una de las principales teóricas en este tema. Tendríamos que estar hablando de la sociología del feminicidio y creo que no lo hacemos. Dos, el papel y la maniobra que tienen tanto las fiscalías como los gobiernos locales. Y tres, las leyes y mecanismos de protección. Voy muy de volada con los tres. Uno, el feminicidio. Yo no soy experta en la sociología del feminicidio. Solamente creo que hay tres cosas dentro de este estudio que falta ahondar de pronto. La primera es que la gran mayoría de los casos, y creo que esto es importante repetirlo varias veces, la gran mayoría de los casos de feminicidio son perpetrados por hombres. Y el 80% son perpetrados por conocidos de las víctimas, familiares, parejas sentimentales. Y en el caso de las niñas, 90%. Dos, o el segundo punto dentro de este tema de los feminicidios, generalmente no son eventos aislados. No es de que yo esté en mi casa y mi esposo se vuelva loco de repente y me mate. Eso generalmente no pasa, no son espontáneos, sino son eventos de violencia escalada, lo cual nos permite tener políticas públicas de prevención, que ahorita me gustaría ahondar muy brevemente al respecto. Y el tercer punto sobre esto es que el fenómeno de feminicidio, y esto es creo muy importante repetirlo, es la cúspide de la violencia machista, pero que no es la única violencia machista. Es lo último.